todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita y dos entonces tiene que ser un voz ahí estamos ahí estamos ahí estamos no pero este es vos mi amor este lo vas a poner aquí me ayudas a contarlas 1 2 a ver 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 oye no entonces tú ganaste porque tienes menos que yo bueno empezamos otra vez o sea que tú tienes que ubicar muy bien o sea que se trata de abrir uno y encontrar el otro similar la parejita aquí entre las piezas es el juego la memoria este ok bueno vamos a empezar paciencia 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 Oh, paciencia. ¿Qué te ha hecho, palomo? Y siento que me sobro. Mirada penetrante y cara tirachopo. ¿Síguele? ¿Cómo va? ¿Te estás peinando solo? Lávate los dientes. Lávate los dientes. Lávate los dientes. ¿Le pegaste, Isabel? ¿Sí viste? ¿Eh? ¿Eh? Digo, mi bebé, que no la había visto, Isabel. Mira, vuelta por acá. Tienes una muñeca encueradilla. Mira, Isabel. Mira, dice a todos. Adiós. Ándales un beso. Un beso. Ándales un beso. Pero con la mano. ¿Y aquí? ¿Qué traes? ¿Qué es eso? Te encueradá la bebé. ¿Cómo le hace Pepa? ¿Cómo le hace Pepa? ¿Cómo le hace Pepa? ¿Cómo le hace Pepa? ¿Ale aquí? ¿Así cómo le hace Pepa? ¿Y aquí? ¿Qué? A ver, fuerza. ¿Eres vikingo? ¿Eres del equipo cobras? Sí, cobras. ¿Eres cobra igual que papá? A ver, levántate y haz fuerza. Necesito que... A ver si te aceptamos en el equipo de las cobras. ¿Grito de vikingo? ¡Hombre! Ese no es grito de vikingo. ¡Grito de vikingo! Y la mano así como de guerra. Pero al mismo tiempo grita. Mira, muy vikingo y está viendo ratoncitos.